¿Cómo está Mar del Plata en el día de hoy? Vamos a recibirlo con un fuerte aplauso a Diego de Santos. Hola, querido amigo. ¿Cómo andás, maestro? Genio absoluto. El éxito del verano recorriendo la costa atlántica por todas partes, Diego. Este fin de semana ya cumplimos 40 shows. ¿40 shows? ¡Qué grande! Estoy feliz de la vida hacerlo que a uno le gusta y poder recorrer toda la costa atlántica. Recibir el cariño. Anoche cantamos ante 3.000 personas en Villa Gesell. Muy bien, Villa Gesell es como tu casa también. Sí, le mando cariño a Barrera, Gustavo Barrera, intendente. Siguen confiando a mí ya hace 10 años. Así que bueno, esta noche volvemos a Gesell en el Rey de la Miraluna. Después nos vamos a Pinamar en el mejor boliche en la luna. Vamos a estar a las 2 de la mañana ahí cantando. Y sigue la gira. Y sigue la gira. Y sigue cada viernes en Informadísimo. Y lo mejor está por venir. Lo mejor está por venir. Ahí está. Canta en vivo. Con la estrella de mar que lo mejor está por venir. Ahora bailamos todos. Escuchaste. Lo mejor está por venir. Canta en vivo el señor Diego de Sanzo con música arriba. ¡Vamos, dale! ¡Arriba! ¡Sí! Ahí va. ¡Vamos, dale! ¡Vamos, dale! ¡Arriba la buena onda! ¡Eso! ¡Oh, no, 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 no! Si hay buena onda se van las penas. No hay que quejarse, la vida es buena. Hay que saber esperar, los malos tiempos pasarán. La vida es corta, hay que disfrutarla. Al mal tiempo siempre buena cara. Si hay tormenta en tu corazón, siempre que llueve sale el sol. La, 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 la felicidad, nada va a impedir que pueda disfrutar. Viva, la, 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 la felicidad, una sensación difícil de aplicar. ¡Oh, no, 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 no. Hay que alejarse de los problemas Hay que reírse, pensar cosas buenas Nada es más bello que el amor Mar de plata, la vida es fiesta, vívela hoy La, 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 la felicidad Nada va a impedir que pueda disfrutar Viva la, 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 la felicidad Una sensación difícil de afliar Lo mejor está por venir Lo mejor está por venir Y cuando las cosas no salgan Y sientas ganas de no seguir Nunca pierdas la esperanza Siempre lo mejor está por venir La, 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 la felicidad Nada va a impedir que pueda disfrutar Viva la, 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 la felicidad Una sensación difícil de afliar Oh, 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 oh La felicidad Una sensación difícil de aplicar La felicidad ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso para Diego de Sanzo! Gracias, amigo. Gracias, Luisa. Gracias a todos. Gracias, mi amor. Gracias, por la buena onda. Benito, me quedo con vos acá. Vení acá para hacer unos agradecimientos antes del final del programa. Gracias a la gente por vestirme, a mis amigos de Planeta Iñaki, como siempre, por vestirme, a la gente de Union Pacific, Susana Clur y Sergio Fermani por mis lentes del día de hoy. Muchas gracias a los amigos del Mirador del Cabo, aquí a nuestro amigo Goyo, a Cecilia y a los amigos de Dopo, de Rivadavia y Corrientes. Y un beso enorme a la gente de Bristol Condominio por atendernos también. Mar del Plata, agitado el pibe, ¿eh? ¡Verdad!